El segundo Sahaluk. Refirió, señora, no nací tuerto, y mi historia es maravillosa, tanto que si se escribiese con una aguja en el lagrimal constituiría una enseñanza para quien quisiera sacar provecho. Soy un rey hijo de un rey. Aprendí el Corán en sus siete lecturas y estudié los libros con sus propios autores, con los padres de la ciencia, me consagré al cultivo de la astrología y de la poesía y me esforcé en el cultivo de toda suerte de disciplinas hasta sobrepasar en ellas a mis contemporáneos. Mi fama fue bien conocida por todos los autores y mi nombre recorrió todos los ámbitos y países y mis cualidades fueron reconocidas por todos los reyes. El rey de la India, que había oído hablar de mí, pidió a mi padre que me permitiese ir a su lado y le envió regalos y presentes propios de un soberano. Mi padre dispuso seis buques y viajamos por mar durante un mes entero hasta avistar tierra. Desembarcamos los caballos que llevábamos con nosotros en el buque, cargamos de regalos diez caballos y emprendimos la marcha. Repentinamente vimos que se levantaba un polvo que terminó cubriendo el horizonte durante algún tiempo. Al disiparse aparecieron debajo sesenta caballeros semejantes a leones enfurecidos. Los examinamos y vimos que era una banda de beduinos desalteadores de caminos. Ellos, al contemplarnos darse cuenta de nuestro corto número y de que llevábamos diez cargas de regalos para el rey de la India, nos amenazaron con sus lanzas. Les hicimos señas con las manos y les dijimos, somos embajadores y nos dirigimos al gran rey de la India. No nos hagáis daño, no estamos en su territorio ni dependemos de él. Mataron a parte de mis servidores y los otros huyeron. Yo también emprendí la fuga después de haber recibido una herida grave. Los beduinos, al ver las riquezas y los dones, se despreocuparon de nosotros y yo marché sin saber a dónde me dirigía, pues había dejado de ser poderoso y había pasado a ser humilde. Anduve hasta que llegué a la cima de un monte en donde encontré una cueva en la que me metí hasta que se hizo de día. Reemprendí la marcha hasta llegar a una ciudad repleta de bienes, el frío del invierno la había abandonado y la primavera había llegado ya con sus rosas. Me alegré de haberla encontrado, pues estaba cansado de tanto andar, la preocupación y la palidez habían hecho huella en mí y mi estado había cambiado. No sabía a dónde ir, me metí en la tienda de un sastre, lo saludé, me deseó la paz, me recibió bien, me trató con amabilidad y me preguntó la causa por la que estaba fuera de mi país. Le referí todo lo que me había ocurrido desde el principio al fin. Él se preocupó por mí y exclamó, joven, no digas a nadie quién eres, pues temo que te llegue alguna desgracia si se entera el rey de esta ciudad, puesto que él es el mayor de los enemigos que tiene tu padre, del cual quiere vengarse. Me dio de comer y de beber, comió conmigo y conversé con él hasta la noche. Me preparó un rincón al lado de su tienda y me entregó el colchón y la manta que iba a necesitar. Permanecí en su casa tres días, al cabo de los cuales me preguntó, no sabes ningún oficio con el que puedas ganar tu sustento. Soy jurisconsulto, maestro de ciencias, escritor y matemático. Tu oficio es inútil en nuestro país, no hay nadie en estas tierras que sepa alguna ciencia o que escriba, aquí sólo cuenta el dinero. Por Dios, no sé hacer más que lo que te he enumerado. Ciñete el cinturón y desde mañana toma un hacha y una cuerda, y dedícate a cortar leña en el campo, ganarás así tu subsistencia hasta que Dios te redima. No dé a conocer a nadie tu identidad, pues te matarían. Me compró un hacha y una soga, me recomendó un grupo de leñadores y me envió con ellos. Salí y corté leña, y volví con una carga en la cabeza que vendí por medio dinar. Atendí a mi subsistencia con parte de este dinero y la otra la guardé. Permanecí en esta situación durante el lapso de un año. Después de este período, cierto día que salí al campo, conforme mi costumbre, para hacer leña, me metí en un bosque muy denso en el que había mucha madera. Me acerqué a un árbol, cabé a su alrededor y quité la tierra de junto a sus raíces. De repente el hacha tropezó con una anilla de cobre. Quité la tierra y vi que estaba incrustada en una losa de madera. La levanté y debajo apareció una escalera por la que descendí al fondo. Me encontré con una puerta que crucé, y me hallé en un palacio bien construido en cuyo interior estaba una joven que resplandecía como una perla pura y que borraba del corazón toda suerte de penas, tristezas o pesadumbres. Al verla adoré a su creador por haber puesto en ella tanta hermosura y belleza. Me miró y me preguntó, ¿eres un hombre o un genio? Un hombre, ¿quién te ha traído hasta este lugar en el cual me encuentro desde hace 25 años y en el que jamás he visto a un ser humano? Señora, Dios me ha traído a tu domicilio, respondí al oír sus palabras que me parecieron llenas de dulzura, tal vez el haga cesar mis tristezas y mis penas. Le referí todo lo que me había ocurrido desde el principio hasta el fin, causándole tal lástima que rompió a llorar y dijo, te contaré mi historio, sabe que soy hija del rey de la India más lejana, señor de las islas del Ébano. Me había casado con mi primo, pero en la noche de bodas me raptó un efrit llamado Girchis B. Rajmus B., Iblis quien, por los aires, me condujo hasta este lugar, al que traslada cada diez días todo lo que puede necesitar, sedas, vestidos, tejidos, utensilios, comidas y bebidas, y pasa la noche aquí, pero me tiene prometido que si necesito alguna cosa, sea de noche o de día, solo tengo que tocar con mi mano estos dos renglones escritos en la cúpula, y antes de que se aparte mi mano ya lo veré aquí. Hace cuatro días que estuvo conmigo, faltan seis días para que regrese, te quedarás conmigo cinco días y te irás un día antes de que venga. Sí. Se alzó, se puso en pie, me cogió de la mano y me hizo cruzar una puerta de arco que daba paso a un baño precioso, admirable. Al verlo me desnudé y ella me imitó, entré en él y me senté en un escalón, pero me hizo sentarme a su lado. Después trajo un licor de almizcle y me escanció, más tarde me dio de comer, cosa que hicimos juntos, y sostuvimos una conversación. Después me dijo, duerme y descansa pues estás fatigado. Me dormí, señora, olvidando todo lo que me había ocurrido y dándole las gracias. Al despertarme vi que estaba friccionándome con un masaje en los pies para desvelarme, le di los buenos días y nos pusimos a hablar un rato. Dijo, por Dios, estaba muy preocupada, puesto que desde hace veinticinco años estoy debajo de la tierra sin encontrar a nadie con quien hablar. Gracias a Dios por haberte enviado. Recitó. Si hubiésemos sabido que ibas a venir, hubiésemos puesto tapices trenzados con la sangre del corazón o con el negro de los ojos. Hubiésemos tapizado nuestras mejillas y hubiésemos salido a tu encuentro para que llegases por encima de los pájaros. Cuando oí estos dos versos le di las gracias y su amor hizo mella en mi corazón y las preocupaciones y las tristezas me abandonaron. Nos sentamos y estuvimos charlando hasta la noche, la cual pasé a su lado y no recuerdo otra igual en toda mi vida. Al amanecer estábamos satisfechos y le dije, ¿quieres que te saque de este subterráneo y que te libre de este genio? Se echó a reír y contestó, cállate y contentate, de diez días uno pertenece al efrit y nueve son tuyos. La pasión se había apoderado de mí y le dije, en este mismo momento voy a romper esta cúpula en la que está grabada la inscripción. Si viene el efrit lo mataré, pues soy ducho en el arte de matar a los genios. Al oír mis palabras recitó. Oh, tú que buscas la separación. Ten paciencia con tu argucia. Basta con la pasión. Ten paciencia, pues el tiempo hace de traidor y el fin de toda buena compañía consiste en la separación. Oí sus versos pero no hice caso de sus palabras, sino al contrario, di un fuerte puntapié a la cúpula. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche trece, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, el sahaluk continuó diciendo, la mujer me dijo, el efrit va a salirnos al encuentro. ¿Acaso no te había prohibido que hicieses esto? Por Dios, me has perdido, sálvate, escapa por el lugar por el que entraste. Tenía tal miedo que descuidé mis sandalias y el hacha. Había subido un par de escalones cuando me volví para ver lo que ocurría, la tierra se había hundido y de ella había brotado un efrit de cara detestable. Preguntó, ¿por qué ese golpe brusco con el que me has asustado? ¿Qué desgracia te ha ocurrido? Ninguna. Ha sido la angustia que se ha apoderado de mi pecho y he querido beber el licor de la calma, me he levantado para alejar mis preocupaciones, he tropezado y he caído encima de la inscripción. Mientes, Libertina, registró el palacio a derecha e izquierda y encontró mis sandalias y el hacha. Le dijo, estos son los instrumentos de un hombre, ¿quién ha estado contigo? No los he visto nunca antes de ahora. Tal vez tú los has traído colgados. Vanas palabras que no me hacen mella desvergonzada. La desnudó, la ató en cruz entre cuatro estacas y empezó a castigarla y a insistir en sus preguntas. Me fue imposible seguir oyendo el llanto y subí la escalera temblando de miedo. Cuando llegué arriba y coloqué la losa como estaba antes, la cubrí de tierra y me arrepentí completamente por lo que había hecho. Me acordé de la mujer, de su hermosura y como la atormentaba aquel maldito. Me acordé de que convivía con él desde hacía veinticinco años, de que sólo la castigaba por mi culpa. Me acordé de mi padre, de su reino y del modo conforme me había transformado en leñador. Recité este verso. Si un día el destino te trae una calamidad, unos días te serán fáciles y otros difíciles. Anduve hasta llegar junto a mi compañero, el sastre. Por mi causa estaba en ascuas y me aguardaba. Me dijo, he pasado la noche con mi corazón pendiente de ti. Temía que pudieses haber sido presa de una fiera o que te hubiese sucedido una desgracia. Gracias a Dios que estás a salvo. Le di las gracias por el cariño que me demostraba. Entré en mi cuchitril y empecé a pensar en lo que había ocurrido, a repregenderme por el puntapié que había dado a la inscripción. En ese momento entró mi amigo, el sastre, y me dijo, en la tienda hay una persona extranjera que te busca. Trae tus sandalias y el hacha. Las ha enseñado a los sastres y les ha explicado, he salido a la hora en que el almueda no llama a la oración de la aurora y he tropezado con estos objetos. ¿Alguno de vosotros sabe a quién pertenecen? Indicadme quién es su dueño. Los sastres le han dicho que son tuyos y ahora está sentado en mi tienda. Sal, dale las gracias y recoge tu hacha y tus sandalias. Al oír estas palabras palidecí y mi color se demudó. Estaba en este estado cuando se abrió el suelo de mi habitación y brotó de él un persa, pues esta era la figura que había adoptado el efrit. Había atormentado de mala manera a la joven, pero ésta no había dicho nada. Entonces habla cogido el hacha y las sandalias y le había dicho, si soy Gurchis, uno de los descendientes de Iblis, encontraré al dueño de esta hacha y de estas sandalias. Con la figura explicada se había presentado a los sastres y había entrado junto a mí. Me arrastró en pos de sí sin concederme ni un momento y echó a volar subiéndome con él y luego, al descender, se hundió en el suelo sin que yo me enterase de nada. Por fin, entró conmigo en el castillo en el cual yo había estado. Vi que la joven estaba desnuda y que la sangre manaba de sus costados. Mis ojos se cubrieron de lágrimas. El efrit la cogió y le dijo, desvergonzada, este es tu amante. Me miró y le respondió, no lo conozco, no lo he visto nunca antes de ahora. Con el castigo que te he infligido y no confiesas. No lo he visto en toda mi vida. Dios no me permite mentir en perjuicio suyo. Si es cierto que no lo conoces, coge esta espada y córtale el cuello. Cogió la espada, se acercó a mí y se paró a mi lado. Le hice señas con mis ojos mientras mis lágrimas corrían por mis mejillas. Se colocó bien y con un guiño me dijo, tú eres el causante de todo esto. Ahora es el momento de perdonar, dije por señas, y añadí en voz alta. Mi mirada sirve de intérprete a mi lengua para que sepáis, para que os sea patente, lo que mi corazón encierra. Cuando nos encontramos, mientras las lágrimas corrían, callé, pero mi mirada hablaba de amor. Ella me indicaba, con la mirada, lo que quería decir y yo, con los dedos, la señalaba y comprendía. Nuestras cejas eran suficientes para expresar nuestras necesidades. Ambos estábamos callados mientras hablaba el amor. Cuando la joven comprendió mis alusiones soltó la espada que empuñaba, oh señora. El efrit me dio el arma y me dijo, córtale el cuello, te dejaré en libertad y no te molestaré. De acuerdo, empuñé la espada y avancé decidido con el brazo en alto. Ella me dijo con sus ojos, no te he perjudicado en tu derecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas y soltando la espada dije, poderoso efrit. Señor de los héroes, si esta mujer que carece de razón y de fe no ha considerado lícito cortarme el cuello, ¿cómo voy a permitirme el hacerlo yo que no la he visto en mi vida? No lo haría jamás aunque me escanciase la copa de la mala muerte. Entre ambos, exclamó el efrit, hay un ligamen de amor. Tomó la espada y cortó una mano de la muchacha, después la otra, después el pie derecho y luego el izquierdo, hasta que la descuartizó de cuatro mandobles. Yo lo estaba viendo con mis propios ojos y estaba convencido de que iba a morir. Ella, finalmente, me hizo una seña con sus ojos que fue interceptada por el efrit. Este exclamó, acabas de cometer un adulterio con tu vista. De otro mandoble le cortó la cabeza y volviéndose hacia mí me dijo, hombre. Nuestra ley nos permite matar a nuestra mujer cuando comete adulterio. Rapté a esta muchacha la noche de bodas, tenía doce años y no había tenido relaciones más que conmigo, de cada diez noches pasaba una con ella tomando la figura de un persa. La he matado en cuanto me he dado cuenta de que me había traicionado. Respecto de ti no estoy completamente seguro de si me has engañado con ella, pero, en todo caso, no te dejaré absolutamente sano. Escoge el daño que prefieras. Señora, al oír esto me alegré muchísimo y me creí inferior al efrit. Le dije, ¿qué es lo que tengo que preferir? Pídeme la forma en que quieres que te encante, la de un perro, la de un asno o la de un mono. Por Dios, respondí esperando que me perdonase. Si me perdonas, Dios te perdonará por haberte apiadado de un hombre musulmán que jamás te ha causado daño. Me humillé hasta el máximo delante de él y añadí, estoy siendo vejado. No hables más de la cuenta, no temas que te mate, pero tampoco esperes el perdón, te voy a encantar. La tierra se hundió y se remontó conmigo por los aires hasta tal altura que el mundo se presentó debajo como si fuese una taza de agua. Por fin me dejó en lo alto de un monte. Cogió un puñado de tierra, musitó encima unas palabras y me lo echó diciendo, abandona tu forma actual y transfórmate en un mono. En aquel mismo momento quedé convertido en un simio de cien años. Cuando me vi con aquella detestable figura lloré por mí y me consolé pensando en las vicisitudes del tiempo, me di cuenta de que el tiempo no pertenece a nadie. Descendí desde la cima del monte hasta su pie y emprendí un camino. Al cabo de un mes llegué a la orilla del mar, en la que permanecí cierto tiempo. Un día vi que un navío en medio del mar avanzaba con viento favorable y que se dirigía a tierra. Me oculté detrás de una roca situada en la playa y avancé hasta encontrarme en el interior de la nave. Uno de sus tripulantes dijo, sacad a este animal de mal agüero. Otro grito, matémosle. Un tercero añadió, mátale con esta espada. Cogí la punta de la espada y me eché a llorar, mis lágrimas corrieron abundantes. El arraez se apiadó de mí y les dijo, comerciante, este mono ha pedido mi protección y se la he concedido. Que nadie le toque ni lo asuste. El arraez me trató bien y yo comprendía todo lo que me decía, le auxiliaba en todas sus necesidades y le servía en la embarcación. El viento nos fue propicio durante cincuenta días, después de los cuales anclamos en una gran ciudad que tenía tal número de habitantes que sólo hubiera podido contarlos Dios ensalzado sea. En el momento de nuestra llegada y cuando hubimos desaparejado nuestra nave, nos visitaron los mamelucos mandados por el rey de la ciudad. Subieron a bordo, felicitaron a los comerciantes por su feliz llegada y dijeron, nuestro rey os felicita por vuestro buen viaje, os remite este rollo de papel y dice, he cada uno de vosotros escribirá una línea. Me incorporé, yo tenía aún la forma de mono y cogí el rollo de sus manos. Ellos temieron que lo rompiese y lo echase al agua, por lo que me persiguieron y quisieron matarme. Les indiqué por señas que quería escribir y el arraez les dijo, dejadle que escriba. Si no sabe escribir le quitaremos el rollo, pero si sabe lo adoptaré por hijo, pues no he visto un mono que sea más inteligente que él. Cogí la pluma, la mojé de tinta y escribí una línea en letra rica treinta y cinco componiendo estos versos. El destino ha escrito el mérito de los generosos, pero tu mérito, hasta ahora, no ha sido inscrito. Ojalá Dios no deje huérfana a la humanidad, pues tú, por tus dones, eres el mejor de los padres. Escribí con letra rey han. Hay una pluma cuyos beneficios han abrumado a todos los países, en cuanto pone su sello hay ventajas para todas las regiones. Los cinco ríos de sus venas que corren por todas partes, son sus cinco dedos. Escribí debajo con letra tulud. No hay escritor que no desaparezca, pero el tiempo inmortaliza lo que su mano ha escrito. No escribas con tu letra nada de lo que no puedas alegrarte al verlo el día del juicio. Escribí debajo con letra musak. Cuando abras el tintero del poder y del bienestar, procura que tus tintas sean la generosidad y la magnanimidad. Prescribe el bien siempre que sea posible, así ennoblecerás mejor que con las alabanzas de la pluma. Después devolví el rollo de papel. Lo llevaron al rey, y cuando éste examinó lo que contenía sólo se admiró de mi letra. Dirigiéndose a sus cortesanos dijo, buscad al que tiene esta letra, vestidlo con estas ropas, haced que monte en una mula y traedlo a mi presencia acompañado por una banda de música. Al oír lo que el rey decía se sonrieron y éste, enfadándose, exclamó, os doy una orden y os reís de mí. Rey, no nos reímos de ti, pero esta letra es de un mono, no es de un ser humano, vive con el arraez de la nave. El soberano se admiró de sus palabras y se estremeció de alegría, exclamó, quiero comprar ese mono. Mandó que sus mensajeros fuesen al buque llevando la mula y el traje y añadió, ponedle este vestido y haced que monte en la mula, traedlo. Fueron al buque, me separaron del arraez y me hicieron poner el vestido, y aunque se quedaron admirados de mis buenas maneras no me quitaron el ojo de encima. Cuando me introdujeron ante el rey y yo le vi besé el suelo delante de él por tres veces. Me mandó que tomase asiento y me senté sobre mis piernas. Todos los presentes estaban admirados de mis buenas maneras y el rey más que nadie. Este mandó que se retirasen todos los cortesanos y cuando se quedó a solas con el eunuco de servicio, un mameluco pequeño y conmigo, mandó que nos llevasen la comida. Trajeron una mesa de comer servida con todo lo que podía apetecer, daba gusto mirarla. El rey me indicó por señas que comiera. Me incorporé, besé el suelo delante de él por siete veces y empecé a comer en su compañía. Retiraron la mesa y yo fui a lavarme las manos, tras lo cual cogí tintero, pluma y papel y escribí este par de versos. La sopa de carne de carnero cura todos los males, los platos de dulces colman mis deseos. ¡Qué alegría la de mi corazón al ver cómo se extiende el mantel si en él palpitan fideos aderezados con manteca y miel! Y añadí estos otros. Mi pasión por vosotros, fideos, es enorme, no puedo ni prescindir de vosotros ni tener paciencia. Ojalá siempre fuerais mi sustento día y noche. Caiga sin cesar la lluvia, suave, sobre vuestra morada. Hecho esto fui a sentarme algo alejado. El rey contempló lo que yo había escrito, lo leyó y quedó admirado. Exclamó, puede tener un mono tal elocuencia y tal letra. Por Dios, esta es la mayor maravilla de las maravillas. Acercaron al rey el ajedrez. Me dijo, ¿quieres jugar? Sí, contesté con la cabeza. Me acerqué, puse en orden las piezas e hicimos dos partidas en las que vencí. El entendimiento del rey estaba perplejo. Exclamó, si este fuera un ser humano aventajaría a todos sus contemporáneos. Mandó a un criado, ve a buscar a tu señora y dile, el rey me manda que te invaita su presencia para que veas al mono prodigioso. El eunuco se marchó y volvió acompañado por su señora, la hija del rey. En cuanto ésta me miró se cubrió el rostro y exclamó, padre. ¿Cómo te ha podido pasar por la mente el enviarme a buscar para que me vean nombres extraños? Hija, solo están conmigo este mameluco, a un niño, el eunuco que te ha educado y este mono, yo soy tu padre. ¿Por quién te pones el velo? Este mono es hijo de un rey que se llama Imar, que es dueño de las islas interiores del Ébano. Está encantado, ha sido el Efrid Chirchis, uno de los descendientes de Iblis, quien lo ha metamorfoseado. Antes había matado a su esposa, hija del rey Arnán Rus. Este, de quien afirmas que es un mono, es un hombre sabio, inteligente. El rey quedó perplejo ante lo que le decía su hija y, mirándome, me preguntó, ¿es cierto lo que ha dicho? Sí, contesté con la cabeza y echándome a llorar. El rey preguntó a su hija, ¿cómo supiste que está encantado? Padre, cuando era niña tenía a mi lado una vieja muy lista, una bruja, que me enseñó esta ciencia. Aprendí de memoria y bien más de 170 procedimientos. El más sencillo me permitiría trasladar todas las piedras de tu ciudad detrás del monte QAF o transformarla en un mar o convertir a todos sus habitantes en peces. Te ruego, en nombre de Dios, que vuelvas a su primitivo estado a este joven para que pueda nombrarle mi visir. Puedes tener tales desconocimiento sin que yo me haya enterado. Libértalo. Lo haré mi ministro, pues es un muchacho agradable, inteligente. De buen grado. Cogió con su mano un cuchillo. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 14, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el Saaluk prosiguió. Que tenía escritas algunas palabras hebreas, trazó con él una circunferencia en cuyo interior escribió unos nombres y talismanes, pronunció unas palabras, leío otras que no se entendían y después de un rato se oscureció todo el Alcázar hasta el punto que creímos que el mundo se había desplomado encima de nosotros. De repente apareció el Efrit en la peor de las figuras, sus manos parecían rastrillos, sus pies, columnas, sus ojos, un par de tizones echando chispas. Todos nos atemorizamos. La hija del rey le dijo, no eres bien recibido. El Efrit, que parecía un león, respondió, traidora. Como rompes el juramento, no nos comprometimos a que ninguno de nosotros se interferiría en el camino del otro. Maldito, cuando te hice tal juramento. Coge lo que te viene, y en el acto se transformó en un león, abrió la boca y se lanzó sobre la joven. Pero ésta cogió uno de sus cabellos, musitó algo encima de él y lo transformó en una espada afiladísima con la que dio tal mandoble al león que lo partió en dos mitades, la de la cabeza se transformó en un escorpión. La joven tomó entonces la figura de una gran serpiente y se lanzó contra el maldito que se mantenía en forma de escorpión. Ambos iniciaron un gran combate. El escorpión se transformó en un buitre y la serpiente en un águila que se lanzó en su persecución. Ésta duró cerca de una hora. El buitre se convirtió en un gato negro y la joven en un lobo, continuando la lucha en el castillo durante otra hora en un combate ininterrumpido. Cuando el gato vio que iba a ser vencido se transformó en una granada roja, grande, y se cayó en un estanque. El lobo se lanzó a por ella, pero ésta se elevó por los aires, cayó en la bóveda del alcázar y se rompió, desperdigándose los granos uno a uno y esparciéndose por el suelo de todo el castillo. El lobo se transformó en un gallo y fue recogiendo dichos granos hasta que sólo quedó uno, pero la fatalidad hizo que este grano rodase hasta el lado del surtidor. El gallo empezó a cacarear, a agitar las alas y hacernos señas que no comprendimos, finalmente dio tal kikiriki que creímos que el castillo se derribaba encima de nosotros. Buscó por todos los rincones del alcázar hasta dar con el grano, que había caído al lado del surtidor y se lanzó sobre él para recogerlo, pero éste cayó en el agua, el gallo se transformó en un gran pez y se sumergió en su busca estando invisible unos instantes. Oímos un grito muy fuerte que nos sobrecogió, y el efrit surgió como un tizón al rojo, echando fuego por la boca y por los ojos, y por la nariz humo y fuego, la joven, a su vez, se transformó en una ola de llamas y nosotros intentamos sumergirnos en aquel estanque para salvarnos de ser quemados y morir, pero no pudimos antes de que el efrit diese un grito debajo de la masa de fuego que lo envolvía y se precipitase encima de nosotros lanzándonos chorros de llamas, la joven lo alcanzó y le lanzó torrentes de fuego. Las chispas de ambos nos caían encima, las de ella no nos quemaban, pero sí en cambio las de él. Una me alcanzó en el ojo y me lo estropeó cuando aún era un mono, otra alcanzó la cara del rey y le quemó la barba, el mentón y la mandíbula, haciéndole perder algunos dientes, una tercera dio en el pecho del eunuco, quemándole y matándolo en el acto. Estábamos ciertos de que íbamos a morir y habíamos perdido la esperanza de continuar en este mundo. En esta situación oímos que alguien decía, Dios es el más grande. Dios es el más grande. Mi señor ha conquistado y ha vencido envileciendo a quien no creía en la religión de Mahoma, señor de los humanos. Quien hablaba era la hija del rey, que no señalaba al efrit. Miramos y vimos que era un montón de cenizas. Acercándose a nosotros dijo, dadme una taza de agua. Se la entregaron, pronunció encima unas palabras que no comprendí y me roció con ella diciendo, por la verdad de la verdad, por el poder del mayor nombre de Dios, vuelve a tu forma primitiva. En el acto me convertí en el mismo ser humano que era antes, pero quedé tuerto. La joven dijo, padre, el fuego es el fuego. No puedo sobrevivir, ya que no estaba acostumbrada a combatir con los genios. Si hubiese sido un ser humano lo habría matado enseguida, el momento más peligroso ha sido aquel en que huyendo de mí se ha transformado en una granada, mejor dicho, cuando habiendo recogido ya todos los granos no he acertado a encontrar aquel en que estaba el espíritu del efrit. Si lo hubiese engullido éste habría muerto en el acto, pero la fatalidad no ha permitido que yo le viese a tiempo y él ha podido recuperarse. He tenido que luchar debajo del suelo, en el aire y en el agua, ya cada nuevo embrujo que él encontraba yo contestaba con otro más poderoso. Hasta que él ha recurrido al capítulo del fuego. Es muy raro que alguien escape con vida una vez empleado este sistema, pero la suerte me ha ayudado y he conseguido quemarle antes que él a mí, él no profesaba el islamismo. También yo he quedado mal parada. Dios os asista en mi lugar. Continuó pidiendo auxilio frente al fuego. De repente saltaron unas chispas negras que le subieron hasta el pecho y la cara. Cuando llegaron a ésta rompió a llorar y dijo, atestiguo que no hay Dios sino el Dios. Atestiguo que Mahoma es el mensajero de Dios. Cuando nos dimos cuenta ya se había transformado en un montón de cenizas al lado del Efrit. Nos entristecimos por ella y de buen grado hubiese ocupado su lugar para no haber visto aquel rostro radiante que me había hecho tanto bien transformarse en un montón de ceniza. El decreto de Dios no puede rechazarse. Cuando el rey vio que su hija se había transformado en un montón de cenizas se arrancó la poca barba que aún le quedaba, abofeteó la cara y desgarró sus vestidos. Yo le imité y ambos lloramos por ella. Al cabo de un rato se presentaron los chambelanes y los magnates del reino y vieron al sultán fuera de sí y a su lado el montón de ceniza. Quedaron perplejos y dieron unas vueltas alrededor del soberano. Este, cuando se hubo recobrado, les refirió lo ocurrido entre su hija y el Efrit. La aflicción fue grande y las mujeres y las jóvenes profirieron fúnebres alaridos, y llevaron duelo durante siete días. Transcurridos estos, el rey mandó que se construyese encima del montón de cenizas de su hija una gran cúpula en la que se encendieron velas y candiles. Las cenizas del Efrit, en cambio, las aventaron al aire e invocaron, en contra suya, la maldición de Dios. El sultán cayó enfermo y estuvo a punto de morir de una enfermedad que duró un mes, después del cual recuperó la salud, me mandó a buscar y me dijo, joven. Nuestra vida transcurrió plácida y tranquilamente al margen de las calamidades del tiempo hasta el momento en que tú llegaste y nos trajiste los insabores. Ojalá no hubiésemos visto jamás ni a ti ni a tu maldita estrella. Por ti me he visto privado, en primer lugar, de mi hija, la cual valía más que cien hombres, en segundo, he sufrido una serie de quemaduras, he perdido mis dientes y he visto la muerte de mi criado. Tú no eres el culpable, ha ocurrido porque Dios dispuso que así ocurriese. Lo ha docea por haber permitido que te desencantase y que muriese. Vete de mi país, hijo mío, pues ya basta con las desgracias que nos has traído. Todo eso ha sido decidido contra nuestra voluntad. Vete en paz. Me aparté de su lado sin estar seguro de salvarme, pues no sabía a dónde dirigirme, y pasó por mi mente todo lo que me había ocurrido, como me había salvado en el camino de los árabes y había estado andando durante un mes. Recordé cómo había entrado en la ciudad, siendo extraño, y el modo de tropezar con el sastre, cómo me había reunido con la joven debajo de tierra y cómo me había salvado de las garras del efrit cuando ya estaba decidido a matarme. Recordé todo lo que me había ocurrido desde el principio hasta el fin. Y di gracias a Dios diciendo, más vale perder el ojo que perder la vida. Antes de salir de la ciudad entré en el baño y me afeité la barba. Después, oh señora, me vine, pero cada día lloro y medito en las desgracias que hicieron que me quedase tuerto. Recuerdo todo lo que me ha ocurrido, me desahogo y recito estos versos. Estoy perplejo, no cabe duda, con mis asuntos. Por el clemente, me han llegado pesares que no sé de dónde proceden. Tendré paciencia para que las gentes sepan que fui sufrido con cosas más amargas que la mirra. Cuán hermosa es la bella paciencia que proviene de la fe. Lo que el Señor destina a las criaturas, ocurre. El más íntimo de mis secretos lo expresa mi rostro, ya que lo más recóndito de mi pensamiento lo constituye tu secreto que y hace en mi interior. Si lo que yo encierro reposase en las montañas, las aplastaría. Si en el fuego, lo apagaría. Si en el viento, este no correría. Si hay alguien que dice que el tiempo trae las alegrías, es que deben de existir días más amargos que la hiel. Empecé a viajar por los países, visité capitales y me dirigí hacia la ciudad de La Paz, Bagdad, para buscar al emir de los creyentes y contarle lo que me ha ocurrido. Esta noche he llegado a Bagdad y me he encontrado con mi hermano, este, el primero, que estaba perplejo, y le dije, la paz sea sobre ti, y empecé a conversar con él. Entonces apareció nuestro tercer hermano, que se acercó y nos dijo, la paz sea sobre vosotros. Soy un extranjero, nosotros también lo somos, pues hemos llegado en esta bendita noche. Los tres, juntos, empezamos a deambular sin que ninguno de nosotros supiese la historia del otro. El destino nos ha traído a vuestra puerta y hemos entrado a haceros compañía. Esta es la causa de que tenga la barba afeitada y de que me falte un ojo. La dueña dijo, tu historia es portentosa. Pásate la mano por la cabeza y sigue tu camino. No me iré hasta haber oído el relato de mi compañero, el tercer Saluc se adelantó. Gracias. 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 Gracias.